Estudio Bíblico Escuela Dominical Domingo 26 de Mayo de 2024 Tema, Es importante esperar la orden divina para avanzar. Lección, Números 9 versículos 19 al 23 Texto, Éxodo 14 versículo 15 Comentario, Es importante esperar la orden divina para avanzar porque nos asegura de estar alineados con la voluntad de Dios y nos protege de tomar decisiones precipitadas que podrían conducirnos por caminos equivocados. En la Biblia, vemos repetidamente como aquellos que esperaron en el Señor y buscaron su dirección fueron recompensados con su guía y provisión. Cuando esperamos en el Señor, demostramos nuestra confianza en su sabiduría y soberanía sobre nuestras vidas. Reconocemos que sus tiempos y sus caminos son perfectos, y que su plan para nosotros es mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos concebir por nuestra cuenta. Además, esperar en la orden divina nos permite desarrollar nuestra fe y paciencia, dos cualidades esenciales en la vida cristiana. Esperar en la orden divina no significa inactividad, más bien, implica estar en constante comunión con Dios, buscando su voluntad a través de la oración, la lectura de su palabra y el consejo sabio de otros creyentes. Cuando recibimos la orden divina para avanzar, podemos hacerlo con confianza, sabiendo que estamos siguiendo el camino que Dios ha trazado para nosotros. En resumen, esperar en la orden divina para avanzar es una expresión de nuestra confianza en Dios y un reconocimiento de su soberanía sobre nuestras vidas. Nos protege de tomar decisiones impulsivas y nos permite experimentar la plenitud de su plan perfecto para nosotros. Que nuestra vida esté caracterizada por una confianza constante en Dios y una disposición para esperar en su tiempo y en su voluntad. 1. Esperar la orden divina nos protege de tomar decisiones precipitadas que pueden alejarnos del plan de Dios para nuestras vidas. Sarmo 27 versículo 14 2. Espera en Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, espera, pues, en Jehová. 2. La espera en la orden divina nos permite desarrollar nuestra fe y confianza en Dios, fortaleciendo nuestra relación con Él. Isaías 30 versículo 18 3. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. 3. Al esperar en la orden divina, reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y su perfecto plan para nosotros. 4. Proverbios 21 versículo 5 Los pensamientos de los diligentes ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura, de cierto va a la pobreza. 4. La espera en la orden divina nos libera del estrés y la ansiedad, permitiéndonos descansar en la providencia de Dios. Filipenses 4 versículo 6 Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 5. Esperar en la orden divina nos lleva a buscar la dirección de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Jeremías 33 versículo 3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 6. La espera en la orden divina nos enseña paciencia y nos capacita para enfrentar los desafíos con confianza en Dios. Salmo 37 versículo 34 Espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. 7. Al esperar en la orden divina, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Dios está en control. 7. Filipenses 4 versículo 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 8. La espera en la orden divina nos permite discernir la voluntad de Dios y seguir sus caminos. Salmo 37 versículo 5 Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. 9. Al esperar en la orden divina, somos renovados en fuerzas y recibimos nuevas energías para continuar. Isaías 40 versículo 31 Más los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. 10. La espera en la orden divina nos prepara para recibir las bendiciones y promesas que Dios tiene reservadas para aquellos que confían en él. 11. Éxodo 9 versículo 16 Porque aún para esto te tengo reservado, para que hagas conocer mi poder en ti, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Conclusión En conclusión, la importancia de esperar la orden divina para avanzar se manifiesta en nuestra confianza en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Al esperar en el Señor, demostramos nuestra dependencia de su sabiduría y guía, confiando en que sus tiempos y caminos son perfectos. Esta espera no es pasividad, sino una disposición activa de buscar la voluntad de Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y el discernimiento espiritual. Cuando obedecemos y avanzamos según la orden divina, lo hacemos con la certeza de que estamos siguiendo el camino que Dios ha trazado para nosotros, lo que nos lleva a experimentar su provisión, protección y favor. Además, esta espera nos permite crecer en fe y paciencia, desarrollando un carácter que refleje la confianza en Dios en todas las circunstancias. Que cada uno de nosotros aprenda a esperar en el Señor con confianza y paciencia, sabiendo que aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Que busquemos constantemente su dirección y obedezcamos su orden divina, sabiendo que su voluntad es siempre para nuestro bien y su gloria. En la espera y la obediencia, encontramos la plenitud de la vida en comunión con nuestro Dios fiel y amoroso. Primer título La presencia de Dios dirige y protege a su pueblo Versículos 19 y 20 Léase, Números 10 versículo 34, Éxodo 14 versículos 19 y 20 Comentario La presencia de Dios dirige y protege a su pueblo de manera sobrenatural y constante a lo largo de la historia bíblica y en la vida diaria de los creyentes. Esta presencia divina se manifiesta de diversas formas, como una nube durante el día y un resplandor de fuego durante la noche en el desierto para los israelitas, o a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en la actualidad. La dirección de Dios guía a su pueblo por caminos seguros y lo lleva hacia su destino designado. Es como un faro en medio de la oscuridad, mostrando el camino a seguir y protegiendo de los peligros que acechan en la oscuridad. Esta dirección divina no sólo es física, sino también espiritual, guiando nuestros pasos en la verdad y en el camino de la justicia. La protección de Dios rodea a su pueblo como un escudo impenetrable. Él es nuestra fortaleza en tiempos de adversidad, nuestro refugio en tiempos de tormenta y nuestro amparo en tiempos de peligro. Su presencia nos infunde valor y confianza para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. En resumen, la presencia de Dios es una garantía de dirección y protección para su pueblo. Nos guía con sabiduría y nos guarda con amor, asegurando que estemos seguros en su cuidado constante. Que confiemos en su presencia en nuestras vidas, sabiendo que dondequiera que vayamos, Él está con nosotros, dirigiéndonos y protegiéndonos en todo momento. 1. La presencia de Dios es una luz que ilumina nuestro camino y nos guía en la dirección correcta. La presencia de Dios actúa como una luz en nuestro sendero, mostrándonos el camino a seguir y disipando la oscuridad que nos rodea. Salmo 119 versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. 2. Dios dirige nuestros pasos con sabiduría y nos lleva por caminos de justicia y rectitud. Dios, en su sabiduría infinita, guía a sus hijos por caminos de justicia y rectitud, asegurándose de que caminemos en su voluntad. Salmo 18 versículo 28 Jehová alumbra mis tinieblas, quien podrá menospreciar a Dios. 3. Su presencia nos protege de los peligros y nos guarda en tiempos de adversidad. La presencia de Dios es nuestro escudo y defensa, que nos protege de todo mal y nos guarda en los tiempos difíciles. Salmo 91 versículo 1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 4. La presencia de Dios nos infunde valor y fortaleza para enfrentar cualquier desafío que se presente. Cuando estamos conscientes de la presencia de Dios, recibimos fortaleza y valor para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestra vida. Salmo 31 versículo 24 Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. 5. Dios está siempre con nosotros, presente en cada momento de nuestras vidas, brindándonos su dirección y protección. La promesa de la presencia de Dios nos asegura que nunca estamos solos, ya que Él está con nosotros en cada momento, guiándonos y protegiéndonos. Salmo 46 versículo 7 Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 6. Su presencia nos da paz en medio de las tormentas y nos consuela en tiempos de aflicción. La presencia de Dios nos brinda paz que sobrepasa todo entendimiento y nos consuela en los momentos difíciles. San Juan 14 versículo 27 La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 7. Dios nunca nos abandona ni nos desampara, su presencia es constante y eterna. La fidelidad de Dios significa que su presencia nunca nos dejará ni nos abandonará, sino que estará con nosotros para siempre. Josué 1 versículo 5 No te desampararé, ni te dejaré. 8. La presencia de Dios nos llena de gozo y satisfacción en su presencia. 9. Dios nos llama a buscar su presencia y a permanecer en comunión íntima con Él. La invitación de Dios es que busquemos su presencia y vivamos en comunión íntima con Él, disfrutando de su compañía constante. 10. En la presencia de Dios encontramos refugio y seguridad, siendo fortalecidos y renovados. La presencia de Dios es nuestro lugar de refugio seguro, donde encontramos fortaleza y renovación para enfrentar los desafíos de la vida. Nahum 1 versículo 7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Conclusión, la presencia de Dios es una fuerza vital que dirige y protege a su pueblo a lo largo de la historia y en la vida diaria de los creyentes. Desde los tiempos antiguos hasta el presente, Dios ha manifestado su presencia de manera tangible y poderosa, guiando a su pueblo por caminos seguros y protegiéndolo de todo mal. Esta presencia divina es una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes, recordándonos que nunca estamos solos en nuestro viaje espiritual. Dios dirige nuestros pasos con sabiduría y amor, guiándonos hacia su voluntad perfecta y protegiéndonos de los peligros que enfrentamos en el camino. Que nuestra confianza esté firmemente arraigada en la presencia de Dios, sabiendo que dondequiera que vayamos, Él está con nosotros, dirigiéndonos y protegiéndonos en todo momento. En su presencia encontramos paz, seguridad y el poder para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Que vivamos cada día en la certeza de que la presencia de Dios es nuestra guía constante y nuestro refugio seguro. Segundo título Importancia de estar atentos a los tiempos de Dios Versículos 21 y 22 Léase, Cantares 2 versículos 10 al 13 Comentario, Estar atentos a los tiempos de Dios es fundamental en la vida del creyente porque nos ayuda a alinearnos con su voluntad perfecta y a vivir en armonía con su plan divino. A menudo, nosotros como seres humanos queremos que las cosas sucedan según nuestro propio cronograma y nuestras expectativas, pero la sabiduría de Dios trasciende nuestra comprensión y su timín es siempre perfecto. Cuando estamos atentos a los tiempos de Dios, aprendemos a confiar en su soberanía y en su conocimiento ilimitado. Reconocemos que Él tiene el control absoluto de todas las circunstancias y que todo sucede según su perfecta voluntad. Esto nos libera del estrés y la ansiedad que proviene de tratar de forzar las cosas según nuestro propio calendario. Además, estar atentos a los tiempos de Dios nos permite estar en sintonía con su Espíritu y seguir sus indicaciones. Nos ayuda a discernir cuándo es el momento adecuado para actuar y cuándo es el momento de esperar en Él. Esto nos protege de tomar decisiones precipitadas que podrían conducirnos por caminos equivocados y nos permite caminar en la sabiduría y el discernimiento divinos. En resumen, estar atentos a los tiempos de Dios es esencial para experimentar su plenitud y su bendición en nuestras vidas. Nos ayuda a vivir en paz y en armonía con su voluntad, confiando en que su plan es siempre el mejor para nosotros. Que busquemos constantemente su dirección y estemos dispuestos a seguir su timín divino en todas las áreas de nuestras vidas. 1. Estar atentos a los tiempos de Dios nos enseña humildad, reconociendo que su sabiduría y su plan son superiores a los nuestros. Isaías 55 versículo 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 2. La espera en los tiempos de Dios fortalece nuestra fe, demostrando nuestra confianza en su fidelidad y su perfecto timín. Salmo 130 versículo 7 Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él. 3. Estar atentos a los tiempos de Dios nos guarda de tomar decisiones impulsivas que podrían alejarnos de su voluntad. Proverbios 16 versículo 9 El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. 4. La espera en los tiempos de Dios nos prepara para recibir sus bendiciones en su pleno y perfecto momento, Isaías 30 versículo 18 Bienaventurados todos los que esperan en él. 5. Estar atentos a los tiempos de Dios nos brinda paz y seguridad, sabiendo que su plan es siempre el mejor para nosotros. Salmo 9 versículo 9 Jehová también será refugio del afijido, refugio en tiempos de angustia. 6. La espera en los tiempos de Dios nos permite crecer en paciencia y confianza en su soberanía sobre nuestras vidas. Isaías 40 versículo 31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. 7. Estar atentos a los tiempos de Dios nos capacita para discernir su voluntad y seguir sus caminos. Salmo 86 versículo 11 Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. 8. La espera en los tiempos de Dios nos libera del estrés y la ansiedad, permitiéndonos descansar en su providencia y cuidado. Salmo 37 versículo 7 Descansa en Jehová, y espera en su camino. 9. Estar atentos a los tiempos de Dios nos lleva a buscar su rostro y a confiar en su promesa de proveer para todas nuestras necesidades. Mateo 6 versículo 33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 10. La espera en los tiempos de Dios nos recuerda que su gracia es suficiente para nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, segunda a los Corintios 12 versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 11. Estar atentos a los tiempos de Dios nos asegura que sus propósitos se cumplirán en nuestras vidas, para su gloria y nuestro bien, 11. Isaías 55 versículo 11 Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Conclusión La importancia de estar atentos a los tiempos de Dios radica en nuestra capacidad para alinearnos con su voluntad perfecta y confiar en su soberanía sobre nuestras vidas. Al reconocer que Dios tiene el control absoluto del tiempo y que todo ocurre según su plan divino, podemos experimentar paz y seguridad en medio de las circunstancias cambiantes de la vida. Estar atentos a los tiempos de Dios nos libera del estrés y la ansiedad que provienen de tratar de controlar nuestras propias vidas y nos permite descansar en su sabiduría y amor infinitos. Nos enseña a esperar pacientemente en su tiempo perfecto, sabiendo que Él tiene el mejor plan para nosotros y que todas las cosas sobrarán para nuestro bien. Además, estar atentos a los tiempos de Dios nos permite estar en sintonía con su Espíritu y seguir sus indicaciones, lo que nos lleva a tomar decisiones sabias y a actuar en obediencia a su voluntad. Esto nos lleva a experimentar la plenitud de vida que viene al vivir en comunión íntima con nuestro Creador. Que cada uno de nosotros busque estar atentos a los tiempos de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, confiando en su plan soberano y siguiendo su dirección divina. En su tiempo perfecto, veremos cumplidas sus promesas y experimentaremos su plenitud y bendición en nuestras vidas. Tercer título Notable sumisión al mandato divino Versículo 23 Léase, Jeremías 42 versículo 6 Comentario, La notable sumisión al mandato divino refleja una profunda confianza y reverencia hacia Dios, reconociendo su autoridad suprema sobre nuestras vidas y la importancia de obedecer sus instrucciones. Cuando nos sometemos completamente al mandato divino, estamos dispuestos a dejar de lado nuestra propia voluntad y deseos para seguir fielmente lo que Dios nos ha ordenado, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Esta sumisión nos lleva a una vida de obediencia y entrega total a Dios, donde su voluntad se convierte en nuestra prioridad principal. A través de la sumisión al mandato divino, experimentamos una profunda intimidad con Dios y nos alineamos con su propósito eterno para nuestras vidas. En lugar de confiar en nuestra propia sabiduría o entendimiento limitado, confiamos en la sabiduría infinita de Dios y en su perfecto plan para nosotros. La sumisión al mandato divino también nos lleva a vivir una vida de fe activa, confiando en que Dios nos guiará y nos capacitará para cumplir su voluntad. Aunque pueda requerir sacrificio y renuncia de nuestra parte, sabemos que obedecer a Dios siempre nos llevará a la plenitud y la bendición que Él tiene reservada para nosotros. En resumen, la notable sumisión al mandato divino es un acto de humildad, confianza y amor hacia Dios. Nos lleva a una vida de obediencia y entrega total, donde su voluntad se convierte en nuestra guía suprema. Que cada uno de nosotros busque vivir en sumisión al mandato divino, confiando en que su plan es siempre el mejor para nuestras vidas y que su gracia es suficiente para capacitarnos en todo momento. 1. La sumisión al mandato divino es un acto de humildad que reconoce la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, primera de Pedro 5 versículo 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. 2. Al someternos al mandato divino, demostramos nuestra confianza en la sabiduría y el amor de Dios, Proverbios 3 versículo 5, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 3. La sumisión a Dios nos lleva a obedecer sus mandamientos y a vivir una vida de rectitud y justicia, primera de Juan 2 versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4. Al someternos al mandato divino, encontramos descanso y paz en su voluntad perfecta, Mateo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 5. La sumisión a Dios nos lleva a confiar en su providencia y a esperar en su perfecto tiempo, Lamentaciones 3 versículo 25, bueno es Jehová a los que esperan en él, al alma que le busca. 6. Al someternos al mandato divino, recibimos fortaleza para superar los desafíos que enfrentamos en la vida, Filipenses 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 7. La sumisión a Dios nos lleva a confiar en su amor incondicional y en su cuidado constante por nosotros, Romanos 8 versículo 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 8. Al someternos al mandato divino, experimentamos la plenitud de vida que viene al vivir en comunión íntima con Dios, San Juan 10 versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 9. La sumisión a Dios nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Él y a buscar su dirección en todas las áreas de nuestras vidas, Salmo 37 versículo 3, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 10. Al someternos al mandato divino, recibimos las bendiciones y la provisión que vienen de obedecer a Dios, Proverbios 3 versículo 9, Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. 11. La sumisión a Dios nos lleva a glorificarlo con nuestras vidas y a ser testimonios vivientes de su amor y su gracia, Mateo 5 versículo 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 12. Conclusión, la notable sumisión al mandato divino es un acto de humildad y confianza que refleja nuestra reverencia hacia Dios y nuestro reconocimiento de su autoridad suprema sobre nuestras vidas. 13. Al someternos completamente a su voluntad, estamos dispuestos a dejar de lado nuestras propias agendas y deseos para seguir fielmente lo que Dios nos ha ordenado, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. 14. Esta sumisión nos lleva a una profunda intimidad con Dios y nos alinea con su propósito eterno para nuestras vidas. 15. Nos capacita para vivir una vida de obediencia activa, confiando en que Dios nos guiará y nos capacitará para cumplir su voluntad. 16. Aunque pueda requerir sacrificio y renuncia de nuestra parte, sabemos que obedecer a Dios siempre nos llevará a la plenitud y la bendición que Él tiene reservada para nosotros. 17. La sumisión al mandato divino es un recordatorio constante de que Dios es soberano y que su plan es siempre el mejor para nosotros. 18. Nos anima a confiar en su sabiduría infinita y en su amor incondicional, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. 19. Que cada uno de nosotros busque vivir en sumisión al mandato divino, confiando en que Dios es fiel para llevar a cabo su obra en nuestras vidas y que su gracia es suficiente para capacitarnos en todo momento. 19. Texto. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14 versículo 15. Comentario del texto, este versículo presenta un momento crucial en la historia de Israel, cuando el pueblo se encuentra acorralado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. 20. Ante el clamor del pueblo y la situación desesperada, Dios responde a Moisés con una pregunta aparentemente retórica, ¿por qué clamas a mí? 21. Esta pregunta no implica una falta de interés por parte de Dios, sino más bien una invitación a confiar en su poder y su provisión. 22. El mandato divino que sigue es claro y directo, di a los hijos de Israel que marchen. 23. Aquí vemos la respuesta inmediata de Dios ante la situación desafiante que enfrenta su pueblo. 24. En lugar de detenerse en el temor o la duda, Dios instruye a Moisés a dirigir al pueblo hacia adelante, hacia el mar aparentemente impenetrable. 25. Este pasaje nos enseña la importancia de la obediencia rápida y valiente a la dirección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. 26. Dios no siempre nos libra de las dificultades, pero nos capacita para enfrentarlas con valentía y fe. 27. Al igual que con los hijos de Israel, Dios nos invita a confiar en su poder y seguir adelante, sabiendo que Él es quien abre el camino en medio de las adversidades. 28. Referencias para el texto Éxodo 14. Versículo 16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en tierra seca. Éxodo 14. Versículo 13 Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 29. Éxodo 14. Versículo 21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 30. Éxodo 14. Versículo 22 Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 30. Éxodo 14. Versículo 14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 30. Versículo 14 Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar. 30. Versículo 14 Y los hijos de Israel Hunter Penal, en medio del mar. 30. Versículo 14 El cielo se apresive, la voz principal que el algo quiero más, pero el Rey que siempre vive, ha brillado en el otro del mar, hoy de amar por los del mar. 31. La multitud pesta, en el grisito el mar perón. Amén. 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 Amén.